Hoy, en Xochitlán de Vicente Suárez, hay un nuevo amanecer. Un pueblo que ha visto como su historia, lo coloca como uno de los municipios más hermosos de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, que ofrece una gran diversidad de formas, lugares y cultura. Desde hace poco más de dos años, han trabajado para ofrecer al visitante, cómo el desarrollo va de la mano con un pueblo con encanto. Nuestra feria es un claro reflejo de nuestra identidad. Ven y forma parte de este gran encuentro. Feria Patronal, San Bartolomé Apóstol dos mil trece. Merida, San Bartolomé Apóstol dos mil trece. Merida, San Bartolomé Apóstol dos mil trece. Además, descubre nuestras bellezas, paisajes incomparables en nuestros destinos turísticos con una caminata al río Ateno que constantemente se trabaja en su limpieza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.